Buenas tardes, ¿qué hora son? 6.25, 5.25 ¿Qué? 5.25 ¿5.25? 25 ¿De qué día? De 24 de abril Estamos reunidos aquí todos, voltea a ver a todos Creo que nos amamos profundamente Creo que siempre estamos juntos Creo en las ausencias y a veces la soledad y lo que somos Y lo que a veces no pertenecemos Y lo que sí queremos, le amamos Nada más